Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Continuando con el curso de Spring Boot, en videos anteriores hemos trabajado la capa Controller, que es la capa que expone los servicios, la capa Service, que es la encargada de la lógica del negocio, y ahora implementaremos la capa Repository. Esa capa es la destinada o la encargada de la conexión con la base de datos. Por ello, para esto vamos a tener los siguientes. Que es, que tener una base de datos, en este caso la vamos a crear con phpMyAdmin, y también haremos la conexión de este servicio con esa base de datos. Para esto, lo primero que haremos es, voy a abrir SAM, en este caso para crear la base de datos voy a utilizar SAM, ustedes pueden crear la base de datos con la que a ustedes más les sirva, les convenga, puede ser con MySQL, Workbench, entre otros. En este caso, yo voy a utilizar SAM, si de pronto no tienen SAM, en la parte superior les dejo el link donde explico cómo descargar e instalar SAM. O, en su defecto, también pueden utilizar, por ejemplo, MySQL Workbench, y en caso de que quieran utilizar MySQL Workbench, también en la parte superior les dejo el link donde explico cómo descargar e instalar MySQL Workbench. Una vez tengamos nuestro gestor de base de datos, vamos a hacer lo siguiente, para los que utilicemos SAM, entonces abrimos el panel de control, inicializamos los servicios de Apache y MySQL. Esperamos de que esté arriba, ya están arriba, entonces vamos a ir a la parte administrativa. Lo bueno de SAM es que nos permite con una sola instalación tener la base de datos, nos permite también tener el servidor y nos permite tener la interfaz gráfica para administrar la base de datos. Una vez ya tengamos nuestro, nosotros instalado SAM, entonces vamos a crear una base de datos, aquí le voy a llamar, la base de datos, aquí le voy a llamar, curso, sprint, boot. Aquí ponen el nombre de la base de datos que ustedes quieren, así crear base de datos, aquí sale la base de datos, a continuación me voy a pedir que creemos en la tabla, en este caso como vení mostrando con el tema de marcas, voy a crear una tabla llamada marcas. Aquí le indico de cuántas columnas quiero que se crea la tabla, vemos que marcas actualmente maneja dos atributos, que es ID y nombre, entonces aquí le voy a poner dos, le voy a continuar, y aquí nos pide que ingresemos la información de las columnas, aquí va uno que llama ID y aquí otro que llame nombre, de acuerdo, esto ya es referente a la descripción de las columnas, el ID va a ser entero y nombre va a ser bar chart, aquí nos pide que le demos una precisión, en este caso la ponen digamos 20, este curso no es orientado a explicarle detenidamente bases de datos, sino que para hacer la demostración con la conexión de la base de datos, estoy creando aquí una base de datos y una tabla sencilla, entonces he creado estas dos columnas y le doy en guardar, ahora vemos, tengo una base de datos llamada cursos printboot y tengo una tabla llamada marcas, en este momento la tabla no tiene nada, entonces que voy a hacer, voy aquí a la sesión de SQL y aquí pongo insert, para que él me genere automáticamente el insert, entonces aquí voy a poner los valores 1 y lo voy a poner por ejemplo, como es un string este, como es un bar chart, la voy a poner aquí en comillas, Renault, punto y coma, copio, voy a venir aquí a nuestros registros, Renault, Chevrolet, Toyota, la pon otro cuarto, otro cuarto, y la voy a poner Mazda, por ejemplo, ahora selecciono, y le doy en continuar, para que él haga la ejecución de los registros, ahora si nuevamente me voy a la tabla, puedo ver aquí, de una forma rápida, los registros que tiene, vemos que tiene cuatro registros, simple, aquí ya tenemos nuestra tabla y nuestra base de datos, creadas con, phpMyAdmin, que es ofrecido por SAM, simple, ya tenemos el primer paso que es la base de datos, ahora, vamos a hacer la conexión, t, nuestro servicio con esa base de datos, para esto, tenemos que ir al archivo, application.properties, ese archivo, nos permite, también gestionar, o hacer la configuración de la base de datos, y se hace de la siguiente manera, primero que te voy a poner aquí un comentario, que es con un número, y le voy a poner que es MySQL, ¿por qué? porque puedo tener diferentes conexiones, entonces, es una buena práctica poner comentarios, listo, para una conexión, siempre se tiene, al menos, tres o cuatro parámetros, que es el driver, la url, el username, y el password, entonces, vamos a empezar primero, para la url, se pone lo siguiente, sprint.datasource, por cierto, él les puede ir autocomplementando, pero tienen que tener, mucho cuidado con lo que ponen, yo sé que es, sprint.datasource.driver, en ese caso, driver class name, es ese, igual, y ahí le vamos a indicar, qué tipo de driver vamos a utilizar, como eso, vamos a tener una conexión, con las datos MySQL, debemos poner la conexión, o el driver de MySQL, este, si lo hago copiar por aquí, un pastelito que tengo, para que también lo vean, recuerden que todo eso, también está en el repositorio de GitHub, por si de pronto, quien va a hacer el proyecto, lo pueden descargar de ahí, listo, entonces ya tenemos, en ese momento es el driver, sigue ponerle, o definirle, la url, que es para esto, es sprint.datasource.url, y es lo mismo, ya le voy a copiar por aquí, un pastelito, donde es, jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, localhost, que en este caso, es porque está corriendo la base de datos, en mi local, el puerto, por el que está corriendo la base de datos, por estándar, MySQL, debería estar corriendo por el 3306, pero, eso puede variar, si de pronto, ustedes en el momento de la instalación, cambiaron el puerto, que no deberían hecho, porque el estándar es el 3306, y, ahora, se pone el nombre, después del slash, se pone el nombre, de la base de datos, recuerden que aquí, creamos una base de datos, que llamamos, curso sprint boot, entonces pongo acá, curso, sprint boot, guardo, y, también les voy a recomendar, que pongan, lo siguiente, y esto es una configuración adicional, que es opcional, porque hay veces, que cuando tratamos de conectarnos, a la base de datos, por temas de horario, de, como se define esto, como zona horaria, saca errores, de incompatibilidad, entonces, cuando agregamos esta línea, nos ahorramos ese error, si quieren, prueben sin este pedazo, y con el pedazo, si no les sale el error, perfecto, y si les sale el error, ya saben que esa es la solución, de ese error, listo, ya tenemos, el driver, la url, y sigue, el username, entonces es, más podemos copiar, todo ese pedacito de una vez, sprint, punto, sigue el username, username, ahora, aquí ponemos, el username, de la base de datos, cuando nosotros, instalamos, SAM, SAM por defecto, viene con el username, root, pero, si instalamos, por ejemplo, MySQL, Workbench, u otro gestor de base de datos, estos manejan diferentes usuarios, tanto así que, por ejemplo, cuando creamos una base de datos, en AWS, que por cierto, que también podemos conectarnos, directamente, a una base de datos, en AWS, allí le definimos, nuestro username, y password, si de pronto, quieren crear la base de datos, en AWS, y conectarla acá, también le sirve, en la parte superior, les dejo el link, donde explico como, crear una base de datos, MySQL, en AWS, listo, entonces ya tenemos, el usuario, y sigue el password, entonces, copiamos esto, y ya no es username, sino que es password, ahora, acá hay algo, cuando nosotros, instalamos SAM, SAM por defecto, no le asigna ningún password, a MySQL, por lo cual, digamos, los que estamos siguiendo, este video, utilizando SAM, y no hemos asignado, una contraseña, para la conexión, esta línea es opcional, por la comentar, pero, si los que están siguiendo, este video, tienen una base de datos, con contraseña, ya saben, que utilizan esta línea, y luego le ponen, la contraseña, digamos, que sea la que sea, la pondrían acá, obviamente, descomentado, pero en este caso, como yo utilice SAM, y en esta elección, no le puse ninguna contraseña, no lo requiere, entonces, lo va a dejar comentado, la idea es que, este video, le sirva a cualquier persona, independiente, del gestor de base de datos, o la base de datos, que está utilizando, entonces, ya con eso, obtenemos la conexión, entre el servicio, o nuestra aplicación, y la base de datos, ahora lo que sigue, es conectar la capa service, con una nueva capa, que llamaremos, para eso, entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a crear una nueva, un nuevo paquetico, ya lo voy a llamar repository, ahora, en este paquetico, voy a crear una interfaz, y la voy a llamar, i, curso, sprint, repository, porque, simplemente, hay un patrón, que se utiliza en el service, donde, hacemos una interfaz, y hacemos una clase, que implemente esa interfaz, aquí, como vamos a utilizar, o hemos dicho, vamos a hacer la conexión, para que retorne, todas las marcas, porque recordemos que aquí, veamos, que retornamos las marcas, pero, entre comillas, aunque más, y la idea, es que esas marcas, ya las devuelva a la base de datos, entonces, voy a crear esto, en la interfaz, voy a crear este método, nego public, va a retornar a la lista de marcas, y ya no requiere nada, el token, estamos trabajando, por temas de validación, y esa validación, sería la hecha en el service, hasta aquí, listo, decimos que vamos a implementar, o tener, un método llamado, get marcas, ahora, vamos a crear la clase, que implemente esa interfaz, entonces, para esto, creo una clase, la llamo, curso, sprint, repository, implement, y aquí le digo, que implemente, implement, implement, iCurso, sprint, repository, obviamente, como le estamos pensando, implementar, debemos implementar, sus métodos, y vamos a hacer el siguiente cambio, aquí en cursos, sprint, service, implement, ya no le vamos a decir, que va a retornar, estas listas, que están quemadas, sino que va a ser lo siguiente, y es, va a crear una instancia, entonces, le pongo, autoward, autoward, de que, de, esa interfaz, entonces, le digo, de iCurso, sprint, repository, va a llamar repo, recuerden que esta anotación, lo que permite, es que, obtenga, el bin, de ese repositorio, de ese objeto, sin necesitar, van a estar, utilizando solo un bin, eso es lo que implementa, básicamente, el patrón singleton, que es solo utilizar, una instancia, para que no, para que cada vez que utilices, sea esa clase, no se esté creando, una nueva instancia, entonces, listo, aquí, utilizamos repo, y ya le vamos a decir, return de repo, punto, get marcas, y voy a quitar esto, entonces, como vemos, en el video anterior, le he indicado, que en el service, es que hacemos, la llamada a la base de datos, y retornamos la información, entonces, básicamente, estas dos cosas, las voy a hacer, las voy a implementar, en esta línea, y vemos, como cada vez, el código, queda más legible, entonces, veamos, que llegamos a la capa service, y en la service, ya le dijimos, bueno, llame a este repositorio, y ese repositorio, obtenga este método, reitero, el repositorio, es el que se encarga, es el que debería tener la conexión, con la base de datos, control, chi, o, para borrar los import innecesarios, vamos acá, vamos aquí, implementa, y aquí, es donde ya vamos a tener la conexión, con la base de datos, para la conexión, con la base de datos, hay diferentes formas, ¿cómo así? ¿qué formas? porque podemos utilizar, diferentes modelos, de persistencia, podemos conectarnos, utilizando, hibernet, podemos conectarnos, utilizando, jbc, entre otros, en este caso, les voy a explicar, utilizando jbc, para lo cual, debemos modificar, el pom, porque necesitamos agregarle, una dependencia, para poder utilizar jbc, esta dependencia, es la siguiente, copio eso por acá, y pego esta, esta es la dependencia, reitero, este código, va a estar en, el repositorio de github, por si, de pronto lo quieren descargar, va a liar, ahí lo pueden descargar, entonces, esa es la dependencia que necesitamos, seleccionamos, seleccionamos el proyecto, le damos, clic derecho, maven, y le damos en actualizar proyecto, le damos ok, eso con el fin, de que el descargue, las dependencias, porque como es una nueva dependencia, el mod, que descargue, la dependencia, y podemos traer con los yard, de la misma, una vez ha terminado este proceso, volvemos a nuestra clase, y ya estando aquí, en este repositorio, vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar un, auto y, y vamos a utilizar, el siguiente objeto, lo va a crear de tipo privado, y se llama, jdbc template, lo va a llamar, jdbc template, lo importo, y eso lo que nos va a permitir, es ejecutar sentencias, SQL, como tal cual nosotros, la escribimos en la base de datos, ya les voy a mostrar, entonces, vamos a hacer lo siguiente, podemos, este método, y aquí lo voy a decir, eso va a esperar, o va a retornar, un listado esto, que voy a ir creando, listado de marcas, es igual a null, inicialmente, igual a null, y ahora, vamos a hacer lo siguiente, listado de marcas, es igual a, utilizo, este objeto, punto, y le pongo query, este jdbc template, maneja diferentes, métodos, tiene el de la pay, tiene el de query, entre muchos más, aquí, me está pidiendo, que le pase el query, simple, el query va a ser, cl, asterisco, front, se llama marcas, noto que indicarle, la base de datos, porque recuerde, que la base de datos, aquí se la definimos, le dijimos, vamos a traer, sobre esta base de datos, y aquí en el query, leyendo sobre esa base de datos, ejecutenme, este select, podemos ir probando acá, yo pego esto acá, punto y coma, le doy en continuar, y vemos que nos retona la información, entonces, en este momento, este se le retornaría bien la información, ahora, que sigue, toca indicarle, qué va a hacer con esto, entonces, aquí es donde le indicamos, qué va a hacer, entonces, vamos a hacer lo siguiente, le voy a decir, por cada registro, entonces, del result set, por cada registro, quiero que me haga lo siguiente, quiero que me cree, una marca, la marca de teo, vamos a ver si, marca de teo, tiene un constructor, si, recuerden que le agregamos, esta anotación de ese, del long box, que nos permite, crear los constructores, entonces, en este momento, tengo un constructor, que puede recibir dos parámetros, donde recibiría, el id, y el nombre, entonces, ya del result set, lo que voy a hacer es, como el constructor, el primer parámetro, que me recibe, es el id, entonces, del result set, voy a obtener, el siguiente, voy a obtener un id, pero, espera, el long, esto es de tipo long, listo, voy a obtener, un long, el cual, está ubicado, o se presenta, la columna, de la siguiente manera, entonces, vemos aquí, vemos, de que se llama, la columna id, entonces, id, y, el siguiente, es, del result set, voy a obtener, un string, que está, o que viene, en la columna, nombre, guardo, empiezo a revisar, este, cierra acá, este, cierra ahí, aquí, falta el punto y coma, y, efectivamente, este, cierra acá, y debo retornar, esta lista, retú, lista, controlar, control, para, indexar, y, listo, en este momento, les voy a explicar, nuevamente, lo que hicimos, hicimos, una instancia, de ese objeto, llamado, jdbc template, el cual, lo agregamos, también, como dependencia, esta instancia, o ese objeto, jdbc template, nos permite, ejecutar, sentencias, sql, escribiéndolas a mano, así como lo hicimos, entonces, le hicimos el select, y ahora le indicamos, que es el select, todo solo guarda en un result set, y le acabamos de indicar, que por cada registro, hiciera lo siguiente, en esta línea, entonces, por cada registro, él va a hacer lo siguiente, y va a crear, una nueva marca de TO, y esa marca de TO, cuando se llama a su constructor, él pide un ID, y un nombre, y esa información, la obtuvimos del select, y obtuvimos las columnas del select, luego, apenas termina de hacer esto, esa lista, que se llenó acá, la retornamos, ahora, que sigue, lo siguiente, primero que todo, subir el servicio, donde está, la pestaña de consola, la pongo acá, ah ok, nuevamente, faltó un dato, y es, que esto, al ser una capa de repository, que indica la sprint, de que es una capa de repository, para ello, lo que se le hace, es que se le agrega, la anotación repositoria, así mismo, como a la capa service, se le agrega, la anotación service, y al controller, la anotación controller, eso es para que, sprint book, sepa, que, beans maneja, entonces aquí, como ven ese error, menos mal, estaba bueno, que salga el error, para que cuando se les presente, sepan el por qué, limpio, y vuelvo a ejecutar, y, vemos que en estos momentos, me ha corrido exitosamente, y ahora sí que probarlo, para ello, puedo utilizar postman, recuerden que postman, es la aplicación, que nos permite simular, peticiones, http, y mucho más, si de pronto, no lo tienen instalado, no saben cómo funciona, en la parte superior, les dejo el link, donde explico, cómo descargar e instalarlo, y aparte, es un curso de postman, donde explico, cómo se utiliza esta aplicación, una vez nos abre la aplicación, voy a crear aquí rápidamente, un request, la voy a llamar aquí, get marcas, o tanto, así que podríamos utilizar, los que ya veníamos trabajando, en este caso, utilizar esto, envíos anteriores, veníamos construyendo, esas peticiones, entonces aquí el host, sería lo que es, mi localhost, dos puntos, 9525, eso lo podemos corroborar, según aquí, efectivamente, vemos que en ese momento, el servicio está corriendo, por el 9525, se llama service, get marcas, lo doy en sem, y vemos, que en estos momentos, ya el servicio, me ha retornado, la información, de la base de datos, que esta información, es la misma, que, está en la base de datos, y así, en el SEO, hemos implementado, la capa repository, y como implementamos, la capa repository, también hicimos la conexión, de nuestro servicio, o aplicación, con la base de datos, y finalmente, probamos, de que esa conexión, funcionara, de tal manera, que utilizamos, postman, para simular, la petición, que marcas, y como vieron, nos retorno, la información, de la base de datos, y bueno, eso es todo, por este video, espero les sirva mucho, cualquier duda, inquietud, la pueden dejar, en la caja de comentarios, no olviden, darle like al video, suscribirse, compartirlo, eso me ayuda demasiado, también los invito, a que me sigan, en mis redes, mi página de Facebook, en mi Instagram, y también, un chat, ahí en WhatsApp, en el Facebook, también está el número, por si de pronto, requieren algo más especializado, me pueden contactar, por ahí, bueno, no siendo más, hasta la próxima.